Más arriba se veía como el río amarillo viene sigue bajando obviamente y después se junta con este que tiene otro color vamos a ver tiene igual pero ahí se junta y se forma el río de los dos colores así lo llaman aunque obviamente con el correr gana el ocre pero por un estrecho tiene los dos colores tiene el ocre y 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 el ocre cuando el ocre